hola amigos como están los prometidos de aguda miren así me quedó el jabón muy espeso así que yo voy a sacar un poco porque este bol no me va a dar para darle mucha agua voy a agarrar un bollón le voy a poner al bollón voy a sacar más o menos un bollón o medio bollón vamos a ver lo que me da disculpen si saco la cámara del lugar de enfoque voy a poner porque igual después te lo pueden ir guardando con una tapa y lo van y van exponiendo el líquido que ustedes les parece que necesita yo casi calentando más agua porque me quedo muy espeso esto lo pueden usar incluso imagínense que con una barra de jabón como me quedo si yo le pongo más agua caliente no sé me van a quedar como 6 litros o más capaz según como ustedes lo quieran por supuesto no si lo quieren más espeso más espeso pero incluso si quieren cuando hirve en el agua le pueden poner cacaras de naranja cacaras de limón para darle un olorcito rico yo esto lo voy a batir un poco saque esto más o menos este bollón es de un kilo haber sacado un poco de tres cuartos más o menos este incluso les sirve también si ustedes quieren para poner en el lavarropa como es jabón de tocador y tiene algo de aroma exquisito este les va creo que por ahí me quedó un pedazo todavía de jabón si queda un pedazo de jabón todavía sin derretir va a quedar más espeso todavía me parece que cuando revuelve acá cuando revuelve un pedacito más chiquito y el agua la estoy calentando vamos a ponerle vamos a pagar acá primero vamos a agarrar la cuchara van a dar muchas cosas que se no falta para el ponemos más o menos le ponemos la misma agua que ya tenía hasta la marca y revolvemos bien para ver pero eso Revolvemos bien, 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 ven que queda como una baba, esto quiere decir que todavía se va a espesar mucho más, entonces vamos a ponerle, no creo que quede mucha agua, todavía en realidad, vamos a ponerle toda el agua que queda, y esto les va a rendir para mucho, porque imagínense que para poner, para lavarse las manos, nada más, les va a rendir por muchos meses. Si tienen miedo que se les ponga feo, le pueden poner una tapa y lo ponen en la heladera, no se va a poner feo porque solamente agua y jabón, pero para que no les agarre de modo de repente le pueden poner un chorro de vinagre, si quieren, yo no les pongo nada. Vamos a sacar eso porque está vacío y eso sigue calentando. Le pueden poner un chorro de vinagre para que no se les ponga feo, después tienen miedo, y si no, lo ponen directamente en la heladera, con una tapa, que esto, esto ahora ya sí, así ya está para ponerlo en el contenedor. Y si lo quieren hacer para lavar los platos, lo que hacen es poner una barra de jabón bulldog, jabón de lavarropa, yo tenía por acá, este jabón era de, a ver, jabón, este es contra bacterias porque lo hice para las manos. y acá dice, se pueden ver, jabón, a ver, hasta la cámara, jabón contra bacterias, y creo que pesaba, que pesaba 180 gramos más o menos, a ver, yo por ahí le vi, ven un poquito que voy a buscar. Si quieren hacer menos, lo que pueden hacer, 125 gramos pesaba. Y si quieren hacer menos cantidad, lo que pueden hacer, para fregar, es poner la mitad, media barra de jabón, porque una barra, no sé, pero una barra de jabón bulldog acá, que es la más conocida, o, o que es tipo transparente. Ahora existen muchas marcas, pero la que a mí me gusta es esa, que es este, vamos a decir este, como si tuviera más, como que tiene menos este, químicos. Así que bueno, acá les dejo pronto el jabón, más de esto, puede espesar un poquito más, pero, a medida que va espesando, si quieren, ustedes me ponen, agua caliente, cuando lo van a usar. Ahora, yo esto ahora lo voy a tapar, con una gomita, voy a poner una, este mismo coso lo voy a poner, para saber que es, del jabón, y le voy a poner una gomita, y lo voy a guardar en la heladera. Este, en la parte de abajo, que no tengo nada, y me va a quedar, este espeso. Incluso si quieren, pueden agarrar, pedacitos de acá, para lavarse las manos también, o para poner en lavarropa. Este, eso va a depender de ustedes. Bueno, acá yo les dejo mi jabón, miren. Si quieren, pueden ponerle, si le dejan para las manos también, ya se hace, es antibacterial. Pero si quieren, si tienen miedo que se les ponga feo o algo, pueden ponerle un chorro de alcohol, un chorro de vinagre, algo de eso que ustedes, yo la verdad que con 5 mil pesos, que estoy ganando en este momento, que me pasan por mi, por mi ex marido, este, una con grúa, porque, cuando nos divorciamos, bueno, yo estaba enferma y tal, también la pedí, y la pedí,